¿Qué es esto? Acá hay basura Pucha madre ¡Ay! ¡Mi cuerpo! Chamare, este crack no ha botado la basura Este crack Está todo lleno de mosca A ver ¿Qué es eso? Uy, se cerró la puerta Bueno, me voy No hay nada que hacer acá Clic, ha cerrado ¿Cómo así? Tenemos mi cafetera, mi batidora Mira, hay luz Vale Voy a ver si en la refri me deja abrir ¿Qué es esto? No puedo toser tampoco El final, final encerrado Ah ¿Tendré que abrir la caja? Yo pondría la caja Si fuera programador y quisiera que la abra Pero es que no me deja abrirlo, eh Para pasarte lo tienes que apagar stream ¿Alguien sabe de qué va este juego, gente? O tengo que ver anomalías A ver, cuchara Oya, oya, oya ¡Uy, concha, subida! ¿Qué es esto? Ay, tenía que asustarme Tenía que asustarme Según ¡Qué miedo! ¡Uy! Cuidado que me da un infarto Te voy a denunciar Mira el Taj Mahal El Taj Mahal Muy bien Eh, acá seguramente abro Y hay un Screamer A ver No, mentira Ahora, prende si te hayan estática No Bueno Me voy entonces a la siguiente, ¿no? O todavía no me vas a dejar entrar No, tengo que asustarme según esto A ver, detrás del cuadro No Acá abajo Tampoco Podemos prender la luz aunque sea A ver si me asustas al menos ¡Ay! Ah, ya decía yo La estática Pues, ahí está Espérate A ver la estática ¿Con qué me vas a venir ahora? ¿Con qué me vas a asustar hoy en día? ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Mano Mira un espejo ¿Por qué? ¡Qué miedo! ¿Ahora qué hago? No puedo avanzar por acá Me pone nervioso Creo que lo han hecho a propósito Que no puedo ir rápido Mira, tengo que abrir este cojón Apostamos Ah, no No apostemos 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 Que me caso Y te dejo ¡Suma la tele! ¡Ah! No sale nada Tiene que hacerle zoom A las anomalías Mentira, eso no sale nada Mano Asusta Asusta Para clip Dice Es que soy demasiado macho No puedo asustarme Soy demasiado hombre Soy tan, tan Pero tan hombre Que cuando cago No me limpio El ¡Uy! Verde No me limpio El trasero Porque tocarse el culo De gays Acá de repente ¿No? Uy, qué carafado Acá Ya lo buggeaste Mentiroso Calle Oe Cisgénero ¡Sangre! Recién veo esto Soy tan, tan Pero tan Hombre Calla Pansexual Gente Le voy a pedir Respecto a los panes Otra televisor Que se va a prender ¡Qué miedo! Carajo Seguramente va a ser El reloj En este Apostamos A ver reloj Mi compa Usted borracho Me la chuparía El temach ¿Qué quiso decir con eso? ¿Alguien sabe? Usted estando borracho Me la chuparía ¿Quién es? No hay nadie No hay nadie La luz Está que se va ¿No? Ah, tengo que hacer Sumo a la anomalía Es Ia Ah, es Ia Mi compa No sé Pero sí A todo Mi compa Usted borracho Me daría Cazadores de Fails ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la ver Mira nada más A ver Vamos a poner Mi pornito Impresionante Impresionante Gameplay de ardilla Mano Hay que hacer referencia A Two Girls One Cup Oh hot ¿Qué es eso? ¿Qué es algo que pesan donde se tiene un ratón? gui ito tenemos Número Tomá Están No me entiendo, no me entiendo, de que me tengo que asustar ahora Ah, era una grabación de un card Oye, la verdad es que estos juegos, o sea, este video podría ser tranquilamente real Porque han recreado tan bien las cámaras de ese tiempo Que esto podría ser tranquilamente grabado por humanos Bueno, yo creo que se repitió, no entiendo ni nada Ah, había algo acá Presentación, oye, es que había un chubolo acá Sigue este huevón Se bajó del carro Mira, llegó una casa ¿Será mi casa? El típico plot twist Entra, estoy yo Oye, de verdad parece un video de real Cazador de mil fails Y pum, me entra la niña a tu cuarto El cuarto de la guerra No, 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 lo mato Tengo una pistola que costó un dudo en usarlo Ya, y esto en qué afecta A Ultralord O qué verga, por qué Se va a la casa abandonada Qué verga Es youtuber, creo que es youtuber Oye, soy el monote que me meto en mi navaja Oye, soy el monote que me meto en mi navaja Para que pagara aparte para el susto Más aguafiestas Mira su regla Ah, no, qué es esto Pensé que era Pensé que era sangre Es un peine Tenía sífilis Ah Cucaracha Eso sí da miedo, huevón Oh mames Uy, la cara Disculpe Vale, a ver cuántos ojos tiene Se fue Da madre Si esa agua me tiene miedo a mí ¿Cómo seré yo? Uy Soy quien es Voy a dormir mejor, gente Chavo, ya está pasando cosas muy raras en lo último Me voy a hatear Mira, va a hatear ¿Aca qué hay? No puedo Mira, puedo agarrar Ah, puedo agarrar, puedo agarrar Vale, vale, vale Ojo Juego de terror ahora sí, eh Porque ahora sí recién tengo la La linterna Aquí parece que hay un humano Acá a la derecha no hay nada Izquierda, a ver Una refri ¿Qué tiene una refri por acá? A ver, disculpe Usted está vivo Si salto por el lado de usted Va a saltar a atacarme No Creo que no Por acá está todo A ver Uy, huevón Esto se lo pone a alguien hace 10 años Y se cree que es real La verdad es que está muy pio El apartado gráfico Ahí está la cara ¿Qué pasa con esa cara? ¿Y por qué me Tengo varios ojos? Desapareció Su madre También tiene un montón de porquería El mega cae Tiene basura Mi piso está hecho mierda Acá sale Uy, con yo subida Sale rico setup de acá Yo tengo esta parte Lo pinto Y le hago un setup Pero por qué esto estaba Estaría al costado del cuarto O sea, qué verga Con este meme Es como un No sé Un garaje Eso no parece un garaje Un garaje ¡Chasumare! Se me malogaló La linterna ¿Hola? Apareció radio de la nada Tres radios Tengo que encontrar Tengo que apagar ¡Gracias! Me perdí 5 radios ya, ¿eh? Hay otra más por ahí Mano, se cayó mi net De Win de qué me perdí, gente Total, no dijeron que Win no se me caía Hablé con Win, vamos a ver si me pone Bueno, chévere tu huevada No sé qué sigue de este jueguito Dice que lo prenda, ¿no? Ya aprendí todo, según yo Ah, escucha la música, tengo que escuchar la música Ah, escucha la música Mano, tengo miedo, dice Bueno, gente, ¿qué jugamos ahora? Esa música me da sueño En vez de asustarme me da un poco de sueño, la verdad Su huevada Oye, pero... Está bueno, la verdad, ¿eh? Lo que pasa es que creo que intentaron ser muy místicos ya Termina South Park A ver, ¿cuánto tiempo llevamos de stream? Una hora con 21 Voy a hacer algo y voy a probar Un segundo Ah, no, espérate Oh, sí Ah, bueno, voy a probar un segundo Del Pokémon iba a decir, pero... No me acuerdo si lo configure, güey Pokémon N Por fin, carajo Un Pokémon, le puede años Lo probaré, agarraré Mi primer Pokémon y lo dejaré seguramente A un costado el juego Por...